hola como estas? espero que estes muy 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 bien en este video voy a probar una serie de dulces o botanas 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 todas son cosas que me conseguí en un supermercado japonés botana 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 bot y Y ya está. 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 Hay unos niños jugando afuera. Y ya está. Tengo dos sabores de pockies. Unos que son de fresa. Y otros que son de choco banana. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Está bueno. Vamos a probar los choco banana. No tengo muy buenas expectativas de esto porque en la vida real no soy tan fan de las choco bananas. Pero los japoneses son muy ingeniosos en los sabores. Huele como a chicle de plátano. No está tan mal. No está tan mal. Y ya está. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son gomitas de lychee Lychee es una fruta asiática como una bolita que por dentro es muy gelatinosa ¡Gracias! 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 Sabe como medicina con refresco 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 Espero que lo hayas disfrutado Déjame en los comentarios que te gustaría ver en los videos Te mando mucha buena vibra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!